Muy buenos días para MASH TV y para toda la comunidad. Las actividades del día de hoy de la mesa de trabajo de construcción de nuestro plan de desarrollo están enfocadas al tema de empleabilidad y emprendimiento. Bueno, ¿qué funcionarios o qué personas se encuentran en este momento? Bueno, hoy nos encontramos todas las personas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también a la Secretaría de Planeación, a la Jefe de Cooperación Internacional, la Oficina de Cooperación Internacional y estamos también aquí algunos funcionarios de la Alcaldía, tanto como prensa y las personas que les interesa esta temática. Bueno, en PROVEC formaron un muy buen plan de desarrollo. ¿Qué actividades están desarrollando los comerciantes de nuestro municipio? Bueno, mira, nosotros ya hemos venido realizando una serie de actividades con ellos en donde estamos dando a conocer las actividades que se desarrollan. En emprendimiento tenemos artesanías, tenemos la parte gastronómica, tenemos líderes ambientales, están trabajando temas de compost, están trabajando también temas de ecoturismo y pues algunos también hablamos de los recuperadores, entonces estamos haciendo todo el tema de reciclaje y volver a utilizar esos materiales que pueden ayudarnos a generar también alternativas de empresa. Facatativas muy diversas, ¿sabes? Nosotros pensamos que solamente es el área de flores o floricultor, pero nosotros tenemos grandes artesanos en donde vemos que el potencial es enorme, no solamente en temas de pintura o de pronto de madera, sino tenemos una gran diversidad que poco a poco les iremos contando a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Alcaldía, en realidad de la página de la Alcaldía y a través de diferentes actividades que vamos a ir haciendo, tales como por ejemplo vamos a hacer ferias, vamos a estar, bueno, diferentes cosas que muy poco a poco les vamos contando una vez tengamos consolidadas las cosas. ¿Cómo lo ha tomado la comunidad? Los comerciantes del municipio tienen una gran expectativa frente a la nueva administración. ¿Cómo ha sido ese enfoque que le ha dado por parte de la Secretaría? Pues la gente está muy contenta, de verdad que la esperanza de las personas era el cambio y efectivamente llegó una administración nueva, una administración que le está apuntando a cambiarle la historia a Facatativa, a cambiar todo lo que estamos realizando en Facatativa en temas de turismo, empleabilidad, emprendimiento. Por lo tanto la acogida ha sido bastante buena, para la prueba aquí está, hemos tenido una convocatoria que afortunadamente ha sido acogida y la gente quiere trabajar por Facatativa porque no es solamente la administración la que debe hacer, sino que con base en estas mesas de trabajo vamos a construir el plan de desarrollo, pero la construcción es con la ciudadanía, no solamente nosotros como administración, sino con la ciudadanía, que vengan, que aporten sus ideas, que digan cómo vamos a trabajar, que nos comprometamos todos los facatativeños para cambiar a Facatativa en realidad. Muchas gracias a MASH TV, a todos los habitantes de Facatativa, gracias.